Enero, un día tan triste, pero es día tan triste también que recordamos cada año acá en nuestra casa de la municipalidad del distrito de Tango. Es un saludo muy especial y cariñoso de parte de todos los familiares, a todos los tandinos. Durante este 15 años nos han objecado cintos florales, nos han recibido con brazos abiertos y nosotros como familiares estamos muy agradecidos por darnos estas hermosas flores para llevar a la primera tumba de nuestros seres queridos. Y estamos muy agradecidos por darnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!